Ya nos encontramos de vuelta con toda la información al otro lado del estudio, son las 6 con 32, la temperatura está marcando los 13 grados al momento, un ambiente bastante fresco que se siente acá en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento lo tenemos a 3 kilómetros por hora, muy ligero, casi imperceptible, la humedad elevada con el 81% y la presión atmosférica en 1023 milívares, la posibilidad de precipitación para hoy no hay, no tenemos pronóstico de lluvia, estaremos disfrutando de condiciones despejadas, pero vea con atención como las temperaturas en el resto de los municipios se mantienen más frescas todavía, por ejemplo, hay valores de 11 grados esta mañana en Juárez, Cadereyta y García, tenemos los 12 grados en Apodaca, Santa Catarina, Guadalupe y San Pedro y ya valores de 13 grados en San Nicolás, Escobedo, Monterrey y Santiago, Nuevo León, para esta jornada habrá cielos despejados, nos esperan lluvias, lo que ya le mencionaba, a las 12 del mediodía, la temperatura en 22 grados, a las 3 de la tarde nuestra máxima es de 24 y a las 10 de la noche el termómetro vuelve a descender con un valor de 18 grados, los siguientes 4 días seguiremos con cielos despejados sin pronóstico de lluvia, amaneceres frescos, noches frescas y tardes agradables, porque vea con atención, estaremos amaneciendo con valores de 13 y 15 grados, lo que es miércoles, jueves, viernes y sábado, se espera que para el fin de semana nos llegue un nuevo frente frío, ya le mencionaba hace algún momento, pero de momento no se esperan grandes cambios, lo que sí tenemos son temperaturas elevadas durante esta jornada, valores de 25 a 27 grados, no llegamos a alcanzar los 30 grados, pero sí estaremos disfrutando de temperaturas un poquito más allá de los 20 grados, gracias a este cielo despejado. A continuación le presento esta situación que tenemos acá en la península de Yucatán y en América Central, y es que hay varios factores que están generando condiciones de inestabilidad, en la península de Yucatán específicamente continuamos con este frente frío, el número 11 de la temporada, que favorece a lluvias, evento norte, estos vientos que vienen del norte y oleaje elevado, entonces tenemos evento norte para el Istmo y Golfo de Tehuantepec de hasta 100 kilómetros por hora, para la península de Yucatán de 80 a 90 kilómetros por hora, y a lo largo del litoral del Golfo de México de 50 a 60 kilómetros por hora, esos son los vientos que se estarán reportando, oleaje en la península de Yucatán de 3 a 5 metros de altura, las lluvias importantes desde Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, todas estas entidades reportan precipitaciones para hoy y para los siguientes días, lo contrario tenemos en la mesa norte y en la mesa central, habrá cielos despejados y temperaturas frescas, porque este frente frío, el número 11, sigue siendo de las suyas, así que tenemos heladas matutinas que se reportan en algunas zonas elevadas de los estados del norte y centro del país, presencia de niebla o neblina al noreste, centro y oriente del territorio mexicano, pero condiciones estables en cuanto a que no hay pronóstico de lluvia. En lo que respecta al Pacífico, tenemos una zona de inestabilidad, esta zona de inestabilidad comienza a interactuar con la onda tropical número 43 y favorece a que mantenga ya un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico, está muy distante del territorio mexicano, se localiza al sur, suroeste de las costas de Baja California Sur y cada vez irá alejando más de la República Mexicana, pero es importante mencionar lo activo que se mantiene el Pacífico. Y el Atlántico también, porque actualmente tenemos ya ingresando, próxima a ingresar, este poderoso huracán ETA categoría 4, estará ingresando por el noreste de Nicaragua en el transcurso de esta jornada, quizá al mediodía, afectando fuertemente todo América Central, Belice, Honduras, por supuesto Nicaragua, El Salvador, todos estos países se mantienen con condiciones de lluvias intensas a torrenciales, provocado por este huracán categoría 4 que se espera llegue y toque tierra, quizá como categoría 4, categoría 3, una vez que ya llegue y toque tierra estará debilitándose paulatinamente, tormenta tropical, después depresión tropical y hasta llegar a una baja remanente. Estará afectando también sectores de la península de Yucatán con lluvias. Todo este círculo de color naranja es la zona de afectación de este poderoso huracán, que a continuación le presento su ubicación actual, 40 kilómetros al sureste de Puerto Cabezas allá en Nicaragua. Su movimiento es muy lento, al oeste, suroeste a 7 kilómetros por hora y sus vientos sostenidos son de 240 kilómetros por hora con rachas que alcanzan hasta los 295 kilómetros por hora. Les estaremos informando sobre la trayectoria de este poderoso huracán. Vamos a conocer el total de luz solar para hoy, 11 horas con dos minutitos. La siguiente fase lunar, una luna cuartominguante que cambia este domingo 8 de noviembre a las 7 de la mañana con 46 minutos. Esa es la información que le tengo al momento, pero recuerde que yo vuelvo más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.